Música Bueno, seguimos con la entrevista aquí en Arroyito Ciudad Hoy con la visita de nuestra vice-intendente La verdad que es un gusto al alma que la profesora María José Pósito esté acá De paso conociéndole a Estudio Ya no pasó factura, que no le habíamos visto María José, entre que nada, agradecerte mucho que estés acá Muchas gracias a ustedes por la invitación Sí, pudimos concretar al final porque estuvimos contratiempos con los días y los horarios Pero bueno, conociéndole a Estudio, felicitándote por este emprendimiento tan importante Y la posibilidad de renovarse con el tema de la tecnología Exactamente Y de la tecnología, ¿qué sabes? Exactamente, que no es fácil Que no es fácil Como no lo ha sido este año, ¿no? Para nada Un año atípico en todos los órdenes Es muy duro y muy doloroso también Porque quieras o no, ¿quién no ha perdido algún compañero de trabajo, algún familiar? Y hubo muchas cosas que se hicieron puesta arriba Pero se estuvo en los lugares en los que se tenía que estar ya no Ha sido un año realmente duro en ese tipo de situaciones Uno habla de, hablamos de la pandemia, hablamos de el mundial Y por ahí recordamos, algunos recordamos, la historia recuerda hechos muy similares Y esto es mundial, esto realmente nos va a golpear durísimo Es mundial, afecta sanitariamente a la población y obviamente el impacto económico Que era inevitable y es lo que se viene y hay que estar preparado Por eso siempre decimos en las reuniones que tenemos con los distintos secretarios Y con el gabinete Que Arroyito tuvo la posibilidad de poder seguir trabajando En la mayoría de los rubros Que esa era una de las principales premisas del señor intendente La posibilidad de que la gente pueda trabajar Para que la rueda no se trabe tanto de lo que estaba trabada Y que podamos hacerle frente a todo esto realmente ¿Cómo se gobierna con esta situación? Se gobierna con el día a día y se gobierna con la expectativa y las ganas de que esto mejore Estando atento en todos los órdenes y en todos los rubros Social, económico, sanitario, lo principal por supuesto Para darle la respuesta al vecino que el vecino necesita Arroyito es una ciudad muy trabajadora, Fernando ¿Me puedo sacar el barrio? Sí, sí Nosotros estamos a una distancia Arroyito es una ciudad muy trabajadora, muy pujante Al principio en la cuestión de servicios sociales se había complicado un poquito La asistencia social estaba complicada Porque personas que realmente lo necesitaban nunca habían acudido al municipio a pedir asistencia Y evidentemente cuando se empezaron a abrir los distintos rubros de albañilería, los comercios Se empezó a flexibilizar la franja horaria de pensión al vecino Ahí la cosa cambia un poco Arroyito, además de ser muy solidario, es muy trabajador Sí, sí Es muy trabajador Y muy respetuoso también con un montón de cosas Uno por ahí decía recién también Gobernar no se hace fácil más allá que de por sí gobernar es difícil Es complicado Porque creo que cada ciudadano tenemos una necesidad, todos queremos todo ya Todos queremos estar bien y tenemos necesidades que el municipio y la gestión tiene que cubrir Se han hecho muchísimas cosas Siempre se trató de acudir a cuando el vecino lo necesitaba Y fue un año muy complicado desde el comienzo Comenzamos con el dengue, Fernando Sí En donde tuvimos una... Prácticamente creo que no hemos tenido tregua entre el dengue y el coronavirus Y se priorizó siempre la salud Se invirtió, se mejoró, se duplicaron el esfuerzo para que sanitariamente estemos cubiertos Sí, sí, digo, por eso fueron varios factores donde uno no quiere, o sea, digamos A ver, yo no quiero meterme en un terreno porque si tenemos que hablar Si tenemos que hilar fino, tenemos que decir No se recibe una municipalidad como se quedaría Y eso también termina dificultando muchas cuestiones que sumaban a la pandemia Tampoco es que había muchas reservas para el año No, hay hilar muy fino y no... No, no, no fino de nada Digo por ahí Tengo que afrontar el año Con esto incluido Exacto Que por ahí uno diría ¿Qué balances podés hacer en base al año como se presentó y a cómo lo estamos terminando? Yo creo que nosotros como gestión somos una gestión muy optimista Siempre es lo que Gustavo, el señor internete, nos transmitió El optimismo y saber que lo tenemos que resolver Sea como sea Con tiempos que a veces no quisiéramos Con reclamos de los vecinos En su justa medida, por supuesto Pero bueno, poniéndole... Estando todos en fila y poniéndole el pecho a la situación Para poder apaliar un poco esto Sí, nosotros tuvimos los rebrotes avanzados ya el año Después de la primera mitad En donde habíamos tenido tiempo como para estar bastante preparados En cuanto a profesionales, a insumos El mes de septiembre y de octubre fue un brote muy duro para nuestra ciudad En donde nuestro capital humano de médicos, enfermeros Las personas que estuvieron al frente del CEA haciendo el seguimiento a los ciudadanos Que siguen haciendo el seguimiento a los ciudadanos que están todavía luchando contra esta enfermedad Es muy importante Hoy justamente estuve a mediodía en el hospital Y estábamos hablando de esto Del caudal humano que tenemos en los agentes municipales En donde el seguimiento que se les ha hecho a las familias que han estado aisladas Que han estado comprometidas de salud es muy importante Y también el agradecimiento a las personas que han tenido que pasar por nuestro hospital Los médicos y las enfermeras profesionalmente y humanamente son excelentes Sí, sí, sí Sí, damos fe de eso porque bueno Uno le toca también Por la cuestión de trabajo está relacionado con él Te toca dos frentes Me dijo así porque digo A ver Vicentemente tenés que acompañar al intendente Exacto Eso significa Y te toca el otro estudiante que es nada más, nada menos que el Consejo Deliberante Exactamente Fue un año también histórico y atípico Fuimos uno de los primeros Consejos Deliberantes en se llenar de manera virtual Agregaste en lo tuyo Sí Al principio fue complicado, se costó mucho Porque había que articular un montón de cuestiones En donde sí, se decidió de como un acuerdo Empecé a sesionar de esa manera Al principio, sí Millones de problemas con la tecnología hemos tenido Pero bueno, fue una cuestión hasta que se empezó a saltar Con la Secretaría del Consejo Deliberante La señora Flaviana Francese Siempre hicimos las sesiones en el municipio Nosotros estábamos ahí en el recinto Sí, sí El resto de los concejales y concejalas Obviamente vía Zoom Cómo se había acordado Incluso las sesiones de comisión también las hacíamos desde ahí del municipio Y bueno, hasta audiencias públicas hemos tenido de manera virtual Hasta que se decide En el mes de octubre Empezar a sesionar de manera presencial Y volver a la presencialidad Se analizaron un montón de lugares físicos En donde el CIDA nos autorizó En el teatrillo municipal En donde se han tenido las precauciones Y el protocolo que así lo presentó El Centro de Emergencias de Arroyito Controlado por la gente de Bromantología Tanto al ingreso como la capacidad del recinto En donde bueno, este año han sido contados con los dedos de una mano Las sesiones presenciales que hemos tenido Sí, sí, sí Han sido muy pocas Entonces hubo que redactarse un montón de cosas Y la posibilidad de que tanto la prensa Como el vecino Estén siempre presentes En las sesiones ordinarias O en las audiencias públicas Que estuvimos justamente Exacto ¿Qué esperas? Bueno, este que se va Sí, este año que termine Entender que esto Es una modalidad que nos tenemos que Empezar a acomodar Y acertarla de esta manera Es una anormalidad Que ya se va a convertir en normalidad Entender como docente, por ejemplo Y como mamá Que educativamente Nos ha significado Un cambio de paradigmas Estructuras, de organizaciones Y también en todas las formas Orden gubernamental Educativo, cultural Y entender que Esto van a ser altibajos Y tenemos que estar preparados Porque esto No es tomar una decisión Y poder sostenerla Es volver para atrás Y todo por el tema del cuidado Siempre lo recalcamos En todos los medios En el mismo municipio En las reuniones familiares Sigamos cuidando a nosotros No nos queda otra cosa Si ha llegado la vacuna Pero la mejor vacuna Somos nosotros mismos Entender Que esto Van a aparecer Nuevas cepas Nuevas vacunas No va a ser ya Va a haber rebrotes Y bueno Hay que cuidarse Porque seguimos teniendo A ver Seguimos teniendo La posibilidad De un autorremedio Que es el cuidado Es el cuidado Que es el cuidado El cuidado El distanciamiento El alcohol en gel El cubrimos con el tapabocas El ser conscientes De no frecuentar reuniones Con más de X cantidad De personas Y también Hacérselo entender A nuestros jóvenes Que es un duro trabajo El que tenemos Desde el punto De la ausencia ¿Cómo ven Digamos Las iniciativas O las medidas Que se han tomado? Las medidas Que se han tomado Yo creo que han sido Muy certeras Pero me parece Que demasiado pronto Las tomaron Yo sinceramente Como docente Creo que Es más Todas pensábamos Todos los docentes Pensábamos Que aunque sea En junio de este año Vamos a empezar Con esta pandemia De no asistir a clases Fue un cambio Muy importante Hay estructuras Que Que no se pueden sostener Mira que yo soy Amante de la tecnología Pero la virtualidad Ya se estaba complicando Demasiado Incluso hay Determinados Sectores Y contextos Que no tienen La estructura Como para poder sostener Esto Se complica demasiado A veces Como directivos Como docentes Poder mantener La cuestión De la virtualidad Hay muchas reacciones De que se vuelve Que no se vuelve Con la mitad de alumnos Cada 15 días Hay muchísimas reacciones Tenemos que estar atentos Porque Lo que hoy nos dicen Mañana se puede volver Totalmente atrás También ha sido un golpe Para la educación Sí, totalmente Nosotros Muchos docentes No estamos preparados Para esto Estamos acostumbrados A contacto con el alumno Sí A la relación De otra manera Sí, las pantallas Han Subsanado De cierta manera Esto Es un recurso Más dentro Del aprendizaje Que creo que Las familias Los alumnos Los directivos Los docentes Lo han hecho De una manera Maravillosa Sí, sí Porque se han logrado Cosas Que no teníamos pensado Sí, sí De un momento Para otro Sí, sí Con las capacitaciones De manera personal Los recursos personales Del docente Que eso también Nos trae un traspié Como nivel educativo Porque no estábamos Preparados por esto Sinceramente Hubo papás y mamás Que dijeron Volvieron a la escuela Exactamente Señor Fernando Muchos papás y mamás Que volvieron a la escuela La familia entera Entender que Quizás con un celular Había que Cumplir con las tareas Virtuales De cuatro o cinco niños Y es ahí En donde la escuela Estuvo presente Con los receptores Docentes Directivos Para que todos los alumnos Tengan el acceso Que corresponde Uno dice que Uno aplaude Ese tipo de cosas La virtualidad El hecho de los chicos Y por ahí Te golpea un poquito Cuando ves Ves Las historias Las desventajas Que esto canso De chicos Que no me llegan O sea Digo, lo digo Se ha dicho En todos lados Chicos que se suben Un molino Para ver si Digo Las ganas De Nos ha pasado Con alumnos Que iban a la plaza Para poner Tener wifi Para pasarnos la tarea Claro, claro Y que es una realidad Y entonces Ahí vemos Que el alumno Y el estudiante Es el verdadero héroe De todo esto Fernando Las familias Ni hablar El apoyo incondicional Que han tenido Para con sus hijos Es para sacarse El sombrero Realmente Para decir Para decir Que hasta en eso También se complica Mucho En el municipio Porque se piden Respuestas La gente Dice ¿Por qué esto? ¿Por qué no lo otro? ¿Por qué? Se pueden juntar allá Y no dejan Que se junten En la escuela Y uno dice Bueno Sería un área educativa Tendría que ir Por el área de educación Tiene el problema Pero el municipio También termina Resiguiendo ese tipo El municipio Tiene un área de educación Que ha sido Pioner este año En un montón De capacitaciones Y de acompañamientos A las familias De niños escolarizados En donde estamos Sujetos A lo que el ministerio Indica Y a lo que el COE Central autoriza Igual que el tema De los actos Que en su momento Fue muy cuestionado Y fue Una polémica Importante Que la mayoría De las escuelas Lo pudo complementar Con un protocolo Muy, muy cuidado Por parte De las instituciones Y controlado Por parte Del municipio También Si bien Tenemos un área Específica De esto Que lo que hace Es agilizar Ciertos trámites Y ciertas Capacitaciones Gestionar recursos Pero todo Dependemos Del ministerio De educación Y lo que Desde el gobierno Provincial Nos autoriza ¿Qué esperas De la 2021? Espero que Que nos haga Un poco más tolerantes Fernando Porque quieras o no Esta pandemia Y esta situación Nos ha hecho Muy irritables Y entender Que estamos Para ayudar A nuestros vecinos Para poder Hacer O lograr O intentar Lograr El Arroyito Que tanto queremos Y nos merecemos Porque Arroyito es una ciudad Hermosa En cuanto que A las posibilidades Que nos da Como vecinos A la tranquilidad Que todavía podemos A ir Deñando Entre comillas Para poder vivir Y es una ciudad Muy rica En un montón De órdenes Entonces Que nos haga Un poquito Más tolerantes Y que Nos haga pensar Que el otro También es una persona Que tiene un montón De necesidades Y que tiene Sus luchas Y sus batallas Internas Importantes Y que podamos A ir gestionando Más obras Más recursos Mejor calidad En la educación Mejores escuelas Para nuestros niños Nuestros jóvenes Nuestros adolescentes Y que todos Vayamos Para el mismo lado Para lograr La ciudad Que queremos Si ponemos Determinadas Por decirlo Luminaria Que la cuidemos Porque nos cuesta A todos Que seamos respetuosos Con ese esfuerzo Que hacen todos Nuestros vecinos Por tener sus tasas Y sus contribuciones Al día Para lograr Una mejor calidad De vida De ciudad Cumplimos Con usted Porque Hicimos una charla Informa Informal Exactamente Porque Hablado por la escuela Por el consejo De adelante Digo Habría Tantos temas Que Realmente Uno por ahí Hasta Por ahí A uno mismo Le da ganas De hacer El historial De temas Y temas Y temas Y es muy amplio El tema Es muy amplio Porque Creo que Esta pandemia O este virus Ha sacado Lo mejor Y lo peor De cada uno De nosotros Y en algunos casos Me duele un poquito Porque lo peor Le termina ganando Un poquito Lo bueno Que ha sacado Porque ahí Actuamos Yo creo que La pandemia Saca lo que Realmente somos Si Somos Solidarios Empáticos Eso se crece Se refuerzo Exactamente Y bueno Que tenemos Un poquito Porque todos Tenemos un poquito Del otro Del otro Costado Dejarlo de lado Y entender Que la única forma Para salir de esta Es todos juntos Y no es un eslogan Político Ni nada Es todos juntos Y tratando De ver en el otro El vecino También Que es una persona Que necesita de mí Necesita de mi esfuerzo Y Es una palabra Muy de moda La empatía Pero Es lo fundamental En estos casos ¿Cómo te has sentido En este año De la política? Que he aprendido Una Barbaría de cosas En un montón De órdenes No solamente En la tarea Legislativa Que en eso Tengo para seguir Aprendiendo Y Es muy apasionante Realmente Sino en todas Las áreas Que Me ha permitido El señor Internete Meterme Preguntar Consultar Sin el más lejos El área De ambiente Y energía De nuestra ciudad Que es una área nueva Que al principio Se vio Con mucha actividad Y se han logrado Cosas muy buenas Y muy lindas Y es muy interesante Todo lo que se viene Dar mi punto de vista Poder sentarme Con algún funcionario Secretario Que me explique Hasta un plano De Catastral Eso Considero Que he aprendido Mucho En ese aspecto Y bueno Siempre Dar gracias A esta posibilidad Que me está dando La vida misma Los ciudadanos Bien con el rollo ¿Tenemos la posibilidad De la posibilidad de Descargarle a los ciudadanos Para que Por ahí estamos Llegando el año Y Puedan expresarle algo Sí Que Que de corazón Deseo que sea Y comienza un año Distinto Distinto En lo personal Y en lo comunitario En lo personal Que Tengamos la esperanza Y la fe De que esto también De esto también Vamos a salir Que esto también Se va a revertir Y de la posibilidad De entender Que al estar viviendo En comunidad Tenemos que ser Un poquito más flexibles Y ser empáticos Con el otro Porque La única forma Que tenemos Para salir Es uniendonos Uniendonos Entre todos Exactamente De parte nuestra María José ¿Qué le puedo decir yo? Que ya no le había dicho Era Muy agradecidos Somos muy agradecidos Del respeto de ustedes Del espacio Que se nos da Como medio Este Situaciones Que se viven Notas Y bueno Están además Así que Puedo reiterar Un gusto Que hayas venido Al estudio Y que bueno Ustedes saben Que este medio Está siempre A disposición De ustedes Para lo que sea Así Nuevamente Agradecido Por la invitación Sabemos De la predisposición Y del respeto Con que siempre Han tratado A los diferentes Funcionarios Y personalmente A mí siempre Me han tratado Con mucho respeto Y consideración Así que bueno Muchísimas gracias Nuevamente Y para todos Un muy buen Comienzo de año Muy bien Ha pasado A la vice intendente Y espero Que antes Que termine el año Este el intendente Seguramente Seguramente Sí Ya me dijo Ya me dijo Y me dijo Que quiere hacer En esa entrevista Y yo Como soy yo Le dije Que no hay ningún problema Todo se puede hacer Este Me dijo A ser realmente Gracias Y que la pasé Muy bien Con la familia Y que siempre Te va a ayudar Muchísimas gracias De corazón Y un cariño Muy grande A toda la audiencia Y a todos los vecinos De nuestro arroyito El fuertecito Y la curva 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 Gracias por ver el video.